Y consultamos con representantes empresariales y de los comerciantes de Medellín y Antioquia los retos que deberá asumir el próximo alcalde de Medellín. Empleo y seguridad, los programas a fortalecer. Para Fenalco, Antioquia, que reúne más de 4.928 empresas afiliadas de 12 grupos empresariales en 38 sectores de las nueve subregiones antioqueñas, el principal reto que tendrá que resolver el próximo alcalde de Medellín será la disminución de la tasa de desempleo, que en 2019 cerró en 12,6%, muy por encima del promedio nacional. Estar la ciudad con una tasa de desempleo del 12.6% concita mucha preocupación. E igualmente el desempleo juvenil, cercano al 20%. Por su parte, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con más de 134.115 comerciantes matriculados y renovados, cree que el alcalde que asuma los destinos de la ciudad en el periodo 2020-2023 deberá garantizar la continuidad de programas sociales y de infraestructura que están en ejecución y construcción y deberá velar y garantizar por la elaboración de un plan de desarrollo con enfoque urbano y que sea realizado colectivamente con los habitantes de Medellín. El primero es la continuidad, es continuar con todos los actuales proyectos, con los programas de infraestructura y el segundo es su propio plan de desarrollo. Cada alcalde tiene su propio plan, pues el gran reto es que sea capaz de cumplir las metas que se establezcan en cada plan. Los representantes del empresariado antioqueño están convencidos también que la seguridad y la educación serán esenciales a la hora de ejecutar los 5,6 billones que encontrará de presupuesto para el próximo año. El de la educación pertinente, eso es condición esencial, garantizar los temas de salud. Hay una inversión muy importante en Sabia Salud que debe tener esa cobertura universal para los habitantes de la ciudad de Medellín. Tengo que llamar la atención en el tema de desempleo, hay que mejorar con las políticas públicas una estrategia de generación de empleo. Estos temas bien direccionados, según FENALCO y la Cámara de Comercio, redundarán en nuevas oportunidades para los más de 2.508.452 habitantes de la capital antioqueña.